Tanto tiempo disfrutamos Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas tan bien Sabor a mi oír Si negaras mi presencia En tu vivir pasaría por abrazarte Y por pensar tanta vida yo pedí Que por tu esa invasión Sabor a mi Yo pretendo ser un hueco No hay nada de eso que en tu humanidad De mi vida Pasarán más de mil años Mucho más yo no sé si tenga amor No hay nada de eso que en tu vida No hay nada de eso que en tu vida No hay nada de eso que en tu vida No hay nada de eso que en tu vida No hay nada de eso que en tu vida No hay nada de eso que en tu vida No hay nada de eso que en tu vida No hay nada de eso que en tu vida No hay nada de eso que en tu vida No hay nada de eso que en tu vida No hay nada de eso que en tu vida No hay nada de eso que en tu vida No hay nada de eso que en tu vida